SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, dar la enhorabuena al vicepresidente segundo de la Asamblea recientemente elegido, dársela desde esta tribuna. Bien, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar la moción presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Coincidimos con el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en la urgencia de respuesta en base a la situación, difícil situación, por la que atraviesan numerosas familias, miles de familias en nuestra comunidad autónoma. Hace muy pocas fechas pudimos conocer los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, que nos hablaban de que en la región de Murcia existen alrededor de 20.000 familias que carecen del más mínimo recurso, más de 40.000 hogares tienen a todos sus miembros en paro. Somos una de las comunidades autónomas, por no decir la que más, donde las familias tienen dificultades para llegar a fin de mes. Superamos los 200.000 parados y los índices de pobreza nos sitúan en una de las comunidades con índices de pobreza más altos de todo el país. Según el INE, el 30% de la población está en riesgo de pobreza y, según la EAPN, estamos en el 36%, sumando al riesgo de pobreza el riesgo de exclusión social. Por lo tanto, consideramos desde el Grupo Parlamentario Socialista que este escenario exige una respuesta inmediata por parte de los poderes públicos y, en este caso y concretamente, por parte del Gobierno regional. Quizás la pregunta hoy sería si necesitamos pedir un nuevo plan de acción. ¿No existe en la comunidad autónoma un marco jurídico, legal, de obligado cumplimiento que sirva de paraguas a esta situación? No. Una situación, señorías, que no se ha dado casualmente, sino que ha sido consecuencia, precisamente, de los grandes y graves incumplimientos del Gobierno regional en materia de política social. Porque, señorías, en esta comunidad autónoma tenemos marco jurídico para dar respuesta a las necesidades de la población. Desde el año 2003 contamos en la región de Murcia con una ley regional de servicios sociales y, once años más tarde, esa ley sigue siendo incumplida por el Gobierno regional, porque el plan regional que desarrolla esa ley, once años después, no ha sido todavía aprobado por el Gobierno regional. Recuerdo, sus señorías, que en octubre de 2011 esta Asamblea regional pidió al Gobierno regional que cumpliera la ley de servicios sociales y aprobara el plan regional. De hecho, fue una propuesta presentada por el Grupo Parlamentario Popular, moción apoyada por unanimidad de los tres grupos parlamentarios. Hemos llegado de 2011 a 2014 y todavía sigue sin aprobarse el plan regional de servicios sociales, un plan que, según recoge la propia ley, dice que constituirá la expresión de las políticas de servicios sociales a desarrollar por las Administraciones Públicas en la comunidad autónoma de la región de Murcia. Si ese plan tenía que ser la expresión de las políticas de servicios sociales y está sin aprobar, pues no nos debe extrañar que hayamos llegado a situaciones insostenibles como las que se viven en nuestra comunidad autónoma. Pero no es solo ese incumplimiento. Hay otro incumplimiento que no nos cansaremos de repetir hasta que se cumpla en su totalidad y es el tema de la ley de renta básica, una ley aprobada en el año 2007, incumplida también por el Gobierno regional, porque el plan regional que desarrolla, que tiene que desarrollar la ley de renta básica en el 2014, siete años después de aprobarse esa ley, no ha sido aprobado todavía por el Gobierno regional. Hemos conocido que la nueva consejera de Sanidad y Política Social ha anunciado que va a aprobar el reglamento que desarrolla la ley de renta básica. La pregunta, señoría, es si es tan sencillo aprobar el reglamento por parte del Gobierno regional como consecuencia del cambio de una consejera, ¿por qué el Gobierno regional lleva siete años sin cumplir la ley de renta básica? Es verdad, señorías, que no queremos un documento más aprobado, como están aprobadas estas leyes, para que sean incumplidos por el Gobierno regional, porque al final la conclusión a la que llegamos desde el Grupo Parlamentario Socialista es que no son faltas de programas los que tiene nuestra comunidad autónoma, sino falta de un Gobierno que cumpla las leyes y los programas en materia de política social. Ese es el problema real que tenemos en nuestra comunidad autónoma, un Gobierno incumplidor de las leyes que ellos mismos promueven y que se aprueban en esta Asamblea regional. Un Gobierno que, incumpliendo esas leyes, da la espalda a miles de familias en nuestra comunidad autónoma en situación muy difícil, sobre todo en estos momentos, y a los que se niegan respuestas, como está pasando con los expedientes de renta básica, donde están obligados a garantizar la financiación necesaria para cubrir todas las necesidades de las personas que tienen derecho a poder recibir la renta básica y que meten expedientes en el cajón, porque, agotada la partida presupuestaria insuficiente que se consigna en los presupuestos regionales, no son capaces de incrementar esa partida. Por lo tanto, termino, señor presidente, nuestro apoyo a la moción que presenta hoy el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Gracias, señoría.